MENDI Hola amigos de la MENDI, por segundo año consecutivo no podemos plantar nuestra falla, pero nuestras delegadas de infantiles, que son las mejores, nos han dado unos muñequitos para que montemos y lo han montado y ha quedado así precioso. MENDI ZAVAL NO FALLA, UN BESER Espero que estéis todos bien en estas circunstancias adversas. Y espero que estas fallas virtuales las paséis lo mejor posible. Tornaré con más fuerza que nunca. MENDI ZAVAL NO FALLA, UN BESER 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 MENDI ZAVAL NO FALLA, UN BESER